Hola No sé ni cómo empezar esto porque ustedes ya saben a qué vengo Me vengo a quejar Ay, Dios mío, comencemos con esto Aloha, hooligans, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien Otra vez yo hablando de esto, sí, pues Porque brother no tengo nada que hacer Y porque Bruno no saca nuevas cosas para burlarme de él Digo, para ser cracks Eque pedo banda aquí el vago comentando Solo venía a decir que la mensa de Dome Olvidó decir que hablaría de los Vita Wars Chan, chan, chaaan Bueno, me voy a seguir durmiendo hasta luego Comienza la crítica, digo, el comentario Primero, la alfombra roja, de nuevo la alfombra roja 10 de 10 Unos guapos de esos papis, les pongo aquí Bellezas de esos hombres, no mamen Estoy cansada de que nomás nos ilusionaron Yéndose una vez en la alfombra a los Grammys Y luego desaparecieron Pero, ah, después de Anderson subió esta historia a su Instagram Y ahí estaba Don Borracho Dando mal ejemplo como siempre Mamá, yo no soy alcohólica Es que soy fan de Bruno Mars Pero bueno, fuera de que no estaban en el alfombra roja Por lo menos se veían Unos papis de esos hombres Bruno de Rosita, de nuevo Parecía... Y Anderson con su saquito color turquesa O celeste No, 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 no sé Ay, Domenica, estudias diseño gráfico Y no sales los colores Y pasamos a los premios Y sale la nominación a mejor grupo Y yo a la madre Y sale Cirque Sonic al final Y yo... Y yo... A la madre, güey Lo bueno es que ganaron, brother Y yo así, oh my God Es por fin, por fin algo bueno Jesucristo Yo ya estaba perdiendo la cabeza Más bien le voy a decir a mi psicóloga Que me devuelva de la consulta A la que fui por la crisis emocional Que me causó este hombre Porque ya ando bien Ando al 100 Se me devolvió la estabilidad emocional Y bueno, ya directo pasan Reciben el premio Hablan en taca-taca Y demás que no entiendo Pero... Andy Una disculpa Fue Bruno Dice unas palabras importantes Dice ¿De qué te estás riendo, pendejo? Andy y yo les prometo a ustedes que va a ser worth the wait Y yo... No mames ¿Qué espero? Yo ya pensé que iba a decir Brother, el álbum sale tal día Gracias por haber votado por nosotros Y por habernos hecho ganar un premio Pero no, brother, no No O sea... Y yo así tipo No me digas, brother No me digas O sea, yo sé que uno no decepciona Eso no me lo tienes que repetir A mí me interesa lo directo Que ya me digas ¿Cuándo vas a sacar el álbum? Oiga, doctora Este... ¿Se acuerda que le cancelé la cita? Ajá Eh... La necesito de nuevo No, no es por Bruno No, es por un... Brandon Sí, Brandon Ajá El lunes Pero está muy lejos Estamos martes Oiga, pero... Pero por lo menos le dejó hablar a Andy Y le dejó sostener el premio No vaya a ser como los premios Creo que eran los VMAs del 2014, 2015 Donde subieron por el premio Y el pobre Mark nomás era como que Qué bonito mi premio ¿Me dejas tocarlo? Ha cambiado el hombre Ha cambiado Pero sigue siendo vago Qué chiste tiene Ya para no alargarme Después de un álbum de Bruno O sea, un siglo Por fin se llegan a presentar estos vatos No mames Yo estaba esperando tanto Y... Salieron al fin Y ya saben, pues Cantan la misma canción de siempre Leave the door open otra vez Socorro Jesús Y bueno, lo de siempre Sin Phil Cameron en los coros Sin Phil Jimmy también en los coros Sin Phil Ahora estaban en una especie de antro Y... Ya dije que no estaba Phil Dominica Mars Superó más rápido A su ex Que a Phil Y bueno, todo bello La presentación Como siempre Bruno Bruno tan guapo Tan papucho Tan papichulo Papichulo Y llega el final ¿No? Tú dices No mames Ya me voy de aquí Porque ya se presentó Bruno No De la nada Anderson dice ¿Quieren? ¿Quieren una novia de la canción? ¿Y yo? ¿Nueva canción? ¿Estoy soñando a Cassie? ¿Dios eres tú? Y todo el mundo era como que Si 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 Y de nuevo Sigue ¿Quieren una novia canción del álbum? Y todos Si Si Y brother Se levanta y dice Nah Chinguen la Vamos a seguir cantando Lifted Ropen otra vez Música Dijo Ok Y suena de nuevo lift de Ropen wey Y dice Seguimos en el top 10 Y Bruno detrás también Si wey Seguimos en el top 10 Y dice Nosotros podemos seguir haciendo esto Otra vez Y otra vez Y otra vez Y luego se ponen a cantar Y Se fueron Se fueron corriendo Y yo Y mi canción brother Y mi canción ¿Dónde está? O sea Les juro que yo si me pegué la ilusionada de mi vida Ni mi ex Ni mi ex Me ilusionó tanto así Porque Yo les juro que se me leó la sangre Y dije Al fin Dios mío Yo ya pensé que me iba a hacer vieja Antes de escuchar una nueva canción de esos dos Pero no Se fueron Se fueron corriendo Y burlándose lo peor Porque Bruno Cantó de nuevo lift de Ropen De forma burlona Y yo Así me pagas Así me pagas ¿No? Y hablando de burlas De burlas De ofensas Hacia nuestras personas Bruno después publica en su Instagram Fans Queremos el álbum Silk Sonic O sea Eso también También es una ofensa Porque Ay, ay Pon un Y yo Verás Pequeño Hobbit Vestido de pantera rosa ¿Tú crees que puedes jugar con mis sentimientos así? O sea Esa es una ofensa Hacia mi persona Y yo te puedo denunciar No mames O sea Y tuvo el descaro De publicar eso Y de burlarse Sabiendo que uno anda La espera Aquí como payasa Esperando Seriamente yo digo Que vayamos a su casa Y la incendiemos Pero ya Que me enoja Pero Pues es nuestro ídolo Y Hay que seguir esperando Yo voy a seguir envejeciendo Hasta que sus brothers Se dignen En sacar Una nueva canción Yo digo que sale Para septiembre Si sale máximo El álbum En septiembre Les juro Que me pinto el cabello O me tatúo A un Bruno calvo En el hombro Y bueno Esto fue todo Yo me retiro Porque no tengo Nada más que decir Porque Bruno No hizo nada más Aparte de ofendernos Humillarnos Burlarse de nosotros Cantar la misma canción De hace cuatro meses Beber Y no llevar a fila Los premios De eso que más me duele Y no interactuar Con nadie tampoco Y así que Espero que les haya gustado Este video No se olviden de dar No se olviden de darle like Y suscribirse Bueno si es que quieren Yo no les obligo a nada Pásenla súper Y sigan esperando el álbum Que yo seguiré sentada Aplanando mi colita Besitos Bye Que es que yo no sé Yo no sé Yo estoy cansada O sea no No cansada de Bruno Pero es que ya necesito Una nueva canción Y créanme Que estoy Ya Quiero llorar Porque necesito Contenido nuevo Necesito hacer cracks Y no más vengo A burlarme de él Hablando así Es que Es que no Es que yo siento Que voy a perder la cabeza Y encima con el pelo así Parezco el Bucky Barnes O sea Estamos igual de trastornados Bueno Bucky En contra de su voluntad Yo por masoquista Porque Sigo siendo fan de este güey Antes de terminar Quiero enviar un saludo A esta bella personita Muchas gracias Por tu apoyo Que te vaya bien en todo Bye